El circuito de los vinos y piscos En Ica hay bodegas de todo tipo y para todo gusto Esta es la Lobera Pérez, el clásico lugar familiar y acondicionado para la llegada de turistas ¿Primero degustamos o primero paseamos? No, primero y después Primero anímenos, después de a todos En este tour uno ve cómo es la fabricación de los tan preciados licores de Ica La fermentación, el destilado y la centenaria tecnología con mágicos alambiques de cobre Y las tinajas coloniales que hacen que cada botella que se destape sea una celebración Vamos a sacar un poquito para que ustedes puedan probar Este es el chicharrón Que es lo mismo que se envasa pero que sale caliente Sí, se envasa pero después de estar tres meses en reposa El pisco tiene que estar en reposo tres meses para que se envase Pero ya me han contado que esto pasa suavecito ahorita Pasa suave pero los efectos son... Ah, le derrapa ese que... Parece agüita Sí, 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 sí Parece regüenzamiento Y ese es el pisco que está para eso adentro Ah, pero te agarra igual que el pisco que esté embotellado Sí, 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 sí Ya empieza a salir el vapor del pisco Rico, ¿ah? Lo que no falta en ninguna bodega es ese rincón donde los aficiones te hacen probar, probar y probar de todo Hasta que al fin te decides por uno Oye, ¿verdad que así pasan todos los lunes acá en Ica? Claro ¿Y los mares también? ¿Los mares también? Siempre hay que probar pisco y subimos, ¿no? Para mantenerse en forma En Lima los payares no me llaman la atención Pero pruébenlos en Ica, otra cosa Primero objetivo cumplido A ver qué más viene Vamos a la bodega del Parronal Aquí nos recibieron como si fueran nuestros primos del campo La bodega del Parronal está en la campiña donde la vida es pausada y cálida De donde salen unas uvas estupendas, perfectas Y de allí, obviamente, un vino y sus afines de primera A base de las frutas de la estación que es la sandía ahora Vino tinto, el hielo, el limón y sobre todo el pisco La cara es rica ¿Qué te sabes? La seco, ¿no? La sangría es la original, lo que se preparaba antes Dicen que lo primero que sembraron los españoles hace 500 años en Ica fue la uva Ahora, inteligentemente, los herederos de esta añeja tradición Quieren ofrecer a los visitantes algo más que buenos licores La idea es hacer un complejo ecoturístico Cuando vienen los visitantes de algún país O visitantes que ya han venido para acá Muchos, este... Que haga turismo vivencial O sea, que venga la chacra, que comparta las frutas Que aprenda a cocinar, a preparar sus licores Oh pisco santo que naces en estas fértiles tierras Al más grandioso bebedor le entregaste tu sabor Puro de uvas broncinias probándote me inspira a recorrer estas líneas Amor de un pujante pueblo que te siembra con fervor Y echando de un barril calambique Este ardor de tomar lo pedido Como un periplo de aventura que acostumbra al paladar exigente Y turbe al mejor bien La idea es estar en cada bodega solo un ratito Pero de esta casi no salimos Ya no, que se acabe esto, que se acabe esto, por favor Vino, pisco sour, eiqueños de la campiña Cosa seria Hemos tomado ya varios pisco sour de Sacanica Pero este creo que hasta ahorita le gana todo Por dos cosas nos dice el barrio Porque pisco es el mismo lugar acá en Longar Y también sus limones, es su misma chacrita Salud En la ruta de los vinos hay decenas de bodegas Una es la célebre Tacama Y sus centenarios viñedos Que inicialmente usaron los padres agustinos desde 1821 Para hacer vino de misa La misma casona aún se mantiene hermosa Con sus patios y la fábrica Todo un símbolo de Ica Hay vinos para todos los gustos Y por supuesto pisco ¡Gracias! ¡Gracias!